Hoy en este microtop tenemos para ti el peor torneo de cada uno de los cuatro grandes y de Monterrey y Tigres, así que luces micrófonos, que comience el salseo. Todos los equipos tienen malas rachas y pésimos torneos, pero hasta donde han tocado fondo, Chivas, América, Cruz Azul, Pumas, Tigres y Monterrey, antes de comenzar, quiero aclarar que la numeración no tiene ninguna importancia. Número 6. América de Clausura 2008. Desde hace un par de años, la institución azul crema se jacta de ser una de las más competitivas de México, además de siempre pelear en la parte de arriba, pero a los aficionados se les olvida que hace un par de años el AME pasó a una crisis deportiva importante previo a la reestructuración que tuvo de la mano de Ricardo Peláez en 2011. Estoy muy contento, es un nuevo reto, una nueva responsabilidad que asumo, pues sobre todo con los valores que heredé de mis padres, con honestidad, con responsabilidad y sobre todo con muchas ganas. Fue en el Clausura 2008 el torneo en que las águilas tendrían el que es hasta la fecha el peor torneo de toda su historia. El equipo arrancó siendo dirigido por el hoy analista de Fox Sports, Daniel Bailovsky. Sin embargo, su estilo de juego y derrotas consecutivas hicieron que la directiva de la América lo cesara en la jornada 6, cuando había sumado 7 puntos, producto de 2 victorias, 1 empate y 3 derrotas. Su despido sucedió tras ser vencido por Atlas en el Estadio Jalisco. Además de 3 días antes de debutar en la Copa Libertadores, frente a la Universidad Católica de Chile. Y hace un golazo, Higuaín, América gana sus primeros 3 puntos y es líder del grupo 5, la Católica se queda en blanco. El sucesor del ruso sería Rubén Omar Romano, técnico que en lugar de lograr una mejoría, alargaría la crisis azul crema en la liga, al no ser capaz de sumar una sola victoria en los 10 partidos que dirigió la América. Sumando apenas un punto, producto de un empate y 9 derrotas, incluida la del Clásico Nacional frente a Chivas por 3 goles a 2. Todo me parece que es parte de jugar bien o no jugar bien. Viene Magallón. ¡Sinuatazo! ¡Chacón, señoras y señores! ¡Otro Clásico Nacional! ¡El número 200! ¡Lo gana el rebaño sagrado! Lo que había mantenido al discípulo de la Volpe al frente de los de Cuapa, era la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores. Aunque esto mismo, fue el último clavo de Sataú al caer en el Estadio Azteca, por 4 a 2 frente al Flamengo de Brasil. Nada más el disparo... ¡Gol! El tercer técnico de las Águilas en aquel torneo, sería Juan Antonio Luna, quien dirigió en la liga, la última jornada frente al Monterrey, consiguiendo de manera sorpresiva la victoria. Por el corregidor, izquierda busca cabaña, le puede pegar el torito. ¡Gol! Sí, aunque nadie lo creía, el cabezón lograría una de las hazañas a nivel nacional de clubes más importantes, el famoso maracanazo, cuando le metió 3 goles al Flamengo con un cabaña superprendido. ¡A izquierda le pega con todo! ¡Gol! ¡Del América! Además de conseguir llegar a semifinales en la Copa Libertadores, siendo la liga de Quito el equipo que los eliminaría. No encontraba el camino, sabía que no le alcanzaba y se quedaba afuera. Aquel torneo fue el primero y único en su historia que el Ame quedó en la última posición con 3 victorias, 2 empates y 12 derrotas, sumando 11 puntos con una efectividad del 21.56%. Pese a la mejora de su fútbol, los siguientes dos años fueron irregulares en Coapa, volviendo a estar cerca del último lugar en el Apertura 2011, cuando fueron penúltimos al sumar apenas 15 puntos. Desde entonces, el equipo de Televisa ha repuntado, dejando esos malos días atrás. Oribe Peralta bailando todo, se levanta Oribe el capitán, junto con el subcapitán, Pablo Aguilar. ¡Señoras y señores! ¡América! ¡Campeón! Número 5. Chivas de la Apertura 2013. En una situación diametralmente opuesta, el rebaño sagrado ha tenido una constante de torneos malos desde hace un par de años. Estando cerca de la lucha por el no descenso en más de una ocasión, su peor crisis la vivió hace un par de años. Más específicamente, en el torneo de Apertura 2013. Aquel nefasto torneo fue el detonante de que Guadalajara estuviera por bastantes años metido en la lucha porcentual al haber sumado únicamente 12 puntos en este torneo. Además de que ya venía haciendo las cosas de manera irregular. Se vino la noche y Chivas, pues a sufrir y a pensar, ¿no? Porque necesita mucho trabajo con ese plantel que tiene. Siete de nueve puntos posibles para Veracruz. El equipo tapatío inició el torneo siendo dirigido por Benjamín Galindo, uno de los ídolos rojiblancos, aunque esto no se reflejó en la cancha. Y para la jornada 6, la guillotina cayó y el maestro fue cesado de la dirección técnica, luego de caer goleado contra el Puebla por cuatro goles a dos, dejando al rebaño en la posición 15 con cuatro puntos. Para reemplazar al maestro Galindo, Guadalajara apostó por Juan Carlos Ortega, un error garrafal, ya que el tapatío fue incapaz de sacar al chiverío de la parte baja de la tabla, consiguiendo una sola victoria en el torneo frente al que sería el peor equipo del certamen, Pumas. Que medio se ha salvado. Aquí hay peligro porque llega Rafa Márquez, aprovecha que estaba dormida la defensa. Aparte sumó cinco empates y cinco derrotas, lo que le costó el puesto, y a Chivas hacer el peor torneo de toda su historia. El rebaño solo sumó 12 puntos, producto de dos partidos ganados, seis empatados y nueve perdidos con una efectividad del 23.52%, la más baja de su historia, superando al que hasta entonces era su peor torneo en el invierno del 2000, cuando solo sumaron 14 puntos para un 27.45% de efectividad. Número 4. Cruz Azul. A la máquina se le pueden achacar cosas como la sequía de títulos y la constante pérdida de finales en las últimas dos décadas, pero los cementeros son de los seis equipos del top del club que menos veces ha hecho torneos pésimos, siendo el clausura 2009 cuando tuvieron el peor torneo de su historia. Este también fue durante el cual se desarrolló pandemia de la gripa H1N1, por lo que varios de los juegos de ese torneo fueron a puerta cerrada. Si quieren saber más acerca de esta situación, checa el video que hice de los parones que ha tenido la Liga MX, te lo dejo en la tarjeta. Hoy en día es un problema mundial, la propagación del virus ha ido a un aumento de una manera rápida e inesperada. Para ese tiempo, Cruz Azul venía de perder la final de la apertura 2008 frente a Toluca. Carcetil al otro lado no pasa nada, y quien venía a vela, se adelanta Cristante, le mete la mano, se acabó. El veterano de casi 40 años campeón, cuántos años lleva Chepo como técnico, tiene dos títulos. Además de haber sido el quinto lugar de la general, por lo que se podía esperar un torneo bueno o regular. Pero la realidad es que fue desastroso su siguiente torneo. En aquel plantel destacaba la presencia de jugadores como el Cata Domínguez, Joaquín Beltrán, el Jimmy Nozano, Gerardo Torrado, César Villaluz, Gerardo Lugo, Javier Orozco y Luis Ángel Landín. Siendo dirigidos por Benjamín Galindo, quien estaría al frente del equipo apenas por segundo torneo consecutivo. Tras 16 jornadas, llegó la guillotina a la oficina de Benjamín Galindo, luego de caer derrotado frente a los indios de Ciudad Juárez en el Estadio Azul. Tras un torneo más que desastroso, donde el equipo apenas había podido sumar 12 puntos al tener 2 victorias, 6 empates y 8 derrotas. Esta fue una decisión muy criticada, dado que solo faltaba una jornada para concluir el torneo. Además de que Cruz Azul enfrentaría la final de Conca Champions en el 2008-2009 frente al Atlante. Lo curioso es que el elegido para el interinato de los dos partidos fue Robert Dante Ziboldi, actual técnico de Cruz Azul. Quien solo pudo hacer que el equipo empatara en la última jornada frente a Jaguares de Chiapas en el abandonado Estadio Víctor Manuel Reina. Mientras que en la Conca Champions, igual empató con Atlante, pero en el global era 2-0, por lo que perdió su primera final con la máquina en su segundo partido. Culminando así, su primera etapa con los cementeros. Un equipo en un estado anímico y futbolístico muy malo, y por lo menos en dos juegos consiguió no perder. ¡48.5 se acabó! ¡Gente de futura! ¡Atlante! ¡Campeón de la Liga de Campeones de la Conca Cup! ¡El Atlante será el representante de la zona en el Campeonato Mundial de Clubes a finales de este año! Y allí está entonces el campeón, el cuarto representante mexicano en este Mundial de Clubes. Ya lo habíamos dicho, América, Necacta y Pachuca se dieron el gusto. Ahora le llega el turno al Atlante. También hay que citarlo al Profe Cruz, que llevó al equipo a la obtención de la apertura 2007. Así pues Cruz Azul sentenció su peor torneo con 13 puntos, producto de solo 2 victorias y 7 empates. 8 derrotas con una efectividad del 25.49%, aunque este sería un torneo prácticamente aislado a lo que venía siendo la máquina. Ya que para el siguiente torneo, con la llegada de Enrique Mesa, Cruz Azul volvió a los primeros lugares, aunque volvería a perder una final, esta vez frente a Rayados. La metió el chupete, como Bahía y el abuelo, así el Monterrey tiene su tercera corona, es el equipo campeón de México, y la canasta y la docena, ahí se mantiene llena. Tres torneos para el olvido cementero. Apertura 2008 pierde una final, Cláusura 2009 es último general, y en la apertura 2009 vuelve a perder una final. Como dije al inicio, Cruz Azul parece no tener problemas de torneos malos, dado que en cuanto a puntos y efectividad, su siguiente torneo más malo fue en la apertura 2004, cuando hicieron 16 puntos y culminaron en la posición 16 de 20. Número 3, Pumas de la apertura 2013. Si de torneos malos se trata, entre estos 6 equipos, Pumas es el que se lleva la corona, porque su torneo más malo, es el más malo de todos de los que aparecerán en este top. Fue hace un par de años en la apertura 2013, cuando el equipo que representa la máxima casa de estudios de México, y es el torneo más funesto de su historia. El equipo universitario había quedado bajo las órdenes de Antonio Torres Servín, después de que en la apertura 2012, fuera destituido el siempre polémico Mario Carrillo, por lo que Antonio Servín sería cargo del equipo. Estoy consciente de que son dos partidos, creo que tratar de cumplirlos lo mejor posible, dar lo máximo de uno y de los jugadores, y estoy muy consciente de que son dos partidos. Tuvo un clausura 2013 bueno al clasificar a Liguilla, aunque después fue eliminado por el América en cuartos de final. Para el siguiente torneo, sería la pesadilla de los universitarios y de Toño, ya que su cabeza rodó apenas en la jornada 8, luego de ser goleados por el América del Piojo Herrera, por 4 goles a 1 en el Estadio Olímpico Universitario. Esto sumado al nulo funcionamiento del equipo, provocó su destitución. Yeto se sin haber podido conseguir una victoria en 8 jornadas, sumando apenas 4 puntos, estando en la posición número 17. Su sustituto sería, un viejo lobo de mar en la baraja de entrenadores mexicanos, José Luis Trejo, quien lograría una ligera mejoría en el equipo, aunque no la suficiente para hacer un torneo decente, consiguiendo su primera y única victoria del torneo en la jornada 12 frente a rayados de Monterrey en el Estadio Tecnológico. El torneo de los Pumas sería tristísimo, terminando en la posición 18 con apenas 11 puntos, con su única victoria frente a rayados por 8 empates y 8 derrotas, con una efectividad del 21.56%, la peor de su historia y de los equipos de este top junto al de la América en el clausura 2008. El siguiente torneo malo de Pumas fue 4 años después en la apertura 2017, cuando fueron de nuevo sotaneros, pero esta vez con 13 puntos, 2 más que en aquel infame apertura 2013. Número 2 Tigres Apertura 2006 En la última década, los felinos fueron el equipo más constante, además de ser el que más títulos consiguió, por lo que un sector de su afición se ha vuelto un tanto altanero respecto a su club. ¡Suscríbete! Olvidando que hasta antes del 2011 su equipo no pasaba tan buenos momentos y para muestra de esto es que Tigres tiene un empate en su peor torneo, ya que en dos ocasiones ha sumado únicamente 14 puntos de 51 posibles, la primera ocasión en la que esto sucedió fue en la apertura 2006, el equipo era comandado por José Luis Trejo, quien dirigía por primera vez a los universitarios luego de que la segunda etapa del Tuca, un semestre antes fuera infructífera, a José Luis el crédito le duró únicamente 11 jornadas, ya que su equipo caminaba poco, sumando solamente 10 puntos en 11 juegos, con un saldo de 2 victorias, 4 empates y 5 derrotas, la que provocó la salida de Trejo del banquillo fue la goleada que le propinó Pachuca de Enrique Mesa por 5 goles, aunque esta no fue la peor que recibieron en aquel torneo, siendo la peor el 7 a 0 por parte de Toluca, con la llegada del centro a segundo poste, la pelota se pasó, y el tío gol, Carlos Morales la mete, el sustituto de Trejo fue Mario Carrillo, quien poco pudo hacer en 6 fechas teniendo un récord de una sola victoria, un empate y 4 derrotas, entre ellas, la del clásico regio por 2 goles a 1, frente a los rayados del Piojo Herrera, Fueron entonces solo 3 victorias, 5 empates y 9 derrotas, para sumar 14 puntos, con una efectividad del 27.45%, este porcentaje de efectividad, lo repetirían 3 años después, en el clausura 2009, cuando el equipo felino, era dirigido por Manuel Lapuente, técnico que sumaría su tercer torneo para entonces, pero fue cesado, después de la jornada 7, cuando cayera en el volcán, frente al América por 3 goles a 2, dejando al equipo con únicamente 6 puntos, Cabañas devuelve, Kevin dentro del área, saca centro, la pelota está en el fondo, otro muy buen gol de equipo de América, su relevo, fue el argentino José Pekerman, quien realmente no mejoró mucho el accionar del equipo, obteniendo una sola victoria frente a Chivas, su reacción de la... cuidado con este remote, gol, 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 por 5 empates y 4 derrotas, por lo que no se quedaría para el siguiente torneo, culminando así Tigres, el segundo peor torneo de su historia, con 14 puntos, producto de solo 2 victorias, 8 empates y 7 derrotas, con la misma efectividad de la apertura 2006, como un pequeño bonus, tenemos el polémico PRO de 85, donde los equipos jugaron únicamente 8 juegos, contra sus rivales de grupo, siendo Tigres, el peor de ellos, donde estaba Chivas, América, Ángeles de Puebla, e Irapuato, los jugadores que estaban en la banca, no quisieron salir, el entrenador Manuel Lapuente, había sido expulsado, Los felinos sumaron solo 4 puntos de 16 posibles, y una efectividad del 25%, cifra menor, a la de los torneos que mencioné, pero al no haber jugado realmente contra todos, se toma como no oficial, por último, en los números de esos 3 torneos, fueron los peores del cuadro regiomontano, pero en la memoria del aficionado tigre, el peor torneo sería aquel, de la temporada 95-96, dado que descenderían a la segunda división, aunque no hicieran un torneo tan malo, clasificándose incluso la liguilla, situación permitida en ese entonces por el reglamento, y que fue modificada al año siguiente, a raíz de este incidente, tigres de la autónoma de Nuevo León, está en segunda división, que Dios bendiga, a todos los que le hicieron daño, a este equipo, número 1, Rayados en 1945, de los implicados en este top, Rayados es el equipo que más veces ha tenido malos torneos, siendo 28 las veces que terminó debajo, de los 4 grandes y de tigres, aunque su peor torneo es uno muy muy lejano, para hablar de este, tenemos que irnos a la tercera temporada oficial, del fútbol mexicano, la campaña 1945-1946, el paso estaba dado, organizado y unificado a nivel nacional, el fútbol mexicano, era hora de reiniciar las aventuras internacionales, hace ya 74 años se dio, el que fue el peor torneo de la historia, de los Rayados de Monterrey, siendo los inicios de lo que hoy conocemos, como la Liga MX, de aquella mala campaña, hay una historia muy trágica, que explica el pésimo desempeño, de los regiomontanos, todo inició, el 14 de septiembre de 1945, cuando el equipo viajaba hacia Guadalajara, para el partido de la jornada 4, frente al Oro, previo a la llegada, su camión se detuvo en San Juan de los Lagos, para cargar gasolina, desafortunadamente, algo sucedió, que el camión de los Rayados, se comenzó a incendiar, en medio del caos, el jugador José Che Gómez, arriesgó su vida, para salvarla, de varios de sus compañeros, que se encontraban al interior de la unidad, terminando con severas quemaduras, el Che se metió al fuego, varias veces, para salvar a algunos de sus amigos, de los cuales, dos murieron en el hospital, el Cuadros Vian, y el Kike Lizano, el Che, sufrió quemaduras, en el brazo izquierdo, y en todo el cuerpo, todo esto sucedió, en el año de 1945, este incidente, resultó en ese momento, sin decesos, pero varios de los jugadores, quedaron con quemaduras graves, desafortunadamente, tres meses después del accidente, el costarricense Enrique Benavides, perdería la vida por estas heridas, así como Leonardo del Cuadros Vidal, prácticamente, toda la plantilla terminó muy malherida, incluido el entrenador, y el chofer del autobús, esta situación hacía muy segura, la desaparición del club, pero de manera solidaria, diversos clubes, traspasaron jugadores sin costo, al equipo regiomontano, para apoyarlos. Pese a este buen gesto, no fue suficiente, y el equipo nunca se recuperó, terminando el torneo, como el último lugar, además de ser el equipo más goleado, sus cifras finales, fueron de 5 partidos ganados, 4 empatados, y 21 perdidos, sumando solo 14 puntos, para una efectividad, del 23.33%, aquel incidente, causó la desaparición, de rayados por 6 años, volviendo al fútbol, hasta 1952, para jugar en la segunda división, ahora hablando de tiempos más recientes, en el verano 99, y a la apertura 2007, los rayados hicieron torneos pésimos, al sumar solo 14 puntos, en ambos torneos, con una efectividad, del 27.45%, aunque nada, supera su peor torneo en 1945, que no solo les costó ser el último, sino que también, una desaparición, que pudo acabar, con uno de los equipos, más importantes del norte, como dato interesante, en el actual clausura 2020, rayados tiene 5 puntos, si se llegase a terminar el torneo, como ya ha sucedido en Bélgica y Holanda, este podría ser el peor torneo del Monterrey, ya que en 10 fechas, habrían sumado solo 5 puntos, con la efectividad más baja de este top, el 16.66%, esperemos no se haga realidad, y lo que estamos viviendo, pronto termine. y tenemos que recuperar, y tenemos que volver a ganar, así que, nosotros, nos hemos levantado, de otra situación, y creo, y confío, en el grupo que se va a levantar. Dime lo que opinas, de estos 6 equipos, ¿cuál crees que pronto supera, este anti-récord de Pumas, y América de 11 puntos? Déjalo acá abajito, me importa muchísimo tu opinión, regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, únete a la secta voceriana, donde lleven mumazos, comparte este video, y si no estás suscrito, recuerda suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir. ¡Suscríbete al canal!